¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al segundo capítulo de Death Note Así es, ya vamos por el segundo capítulo Espero que esté bastante bien, ¿no? Porque el capítulo pasado fue algo más como una introducción, ¿no? Como un tutorial, por así decirlo Como que cuando vos descargas un juego en el celular Y te dice una mini historia como para entrar al juego Y tenés que seguir el tutorial Bueno, este era más o menos así Con un montón de reglas para aprenderse de escribir los nombres Y en tanta cantidad de minutos se muere Después se agregan cantidad de minutos para meterle la causa de la muerte Y no sé si se restan minutos por poner otra cosa Pero hay un juego matemático bastante complejo de entender a la primera, ¿no? Así que vamos a ir viendo cómo funciona eso A medida que vaya usando el libro de la muerte, ¿no? Mientras vaya matando gente Porque ahora ya tuvimos ahí en el primer episodio Unas par de muertes, ¿no? De un dientón ahí que estaba queriendo como abusar de una chica Y de uno que salió ahí en la televisión El primer criminal, ¿no? Donde constató que el libro era cierto, ¿no? Que escribía el nombre y se moría Pero por alguna extraña razón no quiso usarlo en su curso, ¿no? En su clase con los matones Dijo que no hay que matar gente cerca porque podrían sospechar Así que, bueno También teníamos ahí el dios de la muerte dándole vuelta, ¿no? Revoloteándole literalmente Porque es como una especie de murciélago Con mezclado humano, ¿no? Así que le anda ahí revoloteando Diciéndole las reglas y esas cosas Así que vamos a ver de qué se trata este capítulo número 2 De la serie Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende, ¿no? Así que sin más que decir Vamos a poner play a este capítulo Los nombres de las personas Y ahí arrancamos ya con el capítulo número 2 Bueno, esto es una recopilación a nuestra de cada episodio, ¿no? Lo musicalizan con un coro de iglesia, ¿no? Le da como una ambientación más Más terrorífica Quiero que el mundo sepa de mi existencia Que hay alguien en este mundo que está juzgando a los maldados Y yo, yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo Así habíamos terminado Bueno, supongo que ese es el nombre del episodio Que no lo están traduciendo Y creo que así será en toda la serie Empezamos en la escuela ya, como el capítulo pasado, ¿no? Por favor, recite esta línea para nosotros Claro Una vez convertido, su sueño en realidad se sintió abrumado Tanto por la magnitud de su proeza Como por la alegría y felicidad que ellos le conferían Muy bien hecho Tendrá algo que ver la frase con lo que después viene en la trama Muy bien Bueno, el tipo es bien estudioso al parecer, ¿no? De acuerdo, eso es todo por hoy Ahí está el Shinigami que el pelo es muy parecido al de Vegeta, ¿no? Las entradas que tiene Jamás acabaría ¿Cómo puedes hacer historia? Esto es muy aburrido Oye, ¿a dónde vas? Oye, Light, ¿estás escuchándome? No me hables A diferencia de ti, las personas pueden escucharme cuando hablo Claro, parece que va hablando solo, entonces Hola, ¿cómo estás, Light? Vamos a ir Lo lamento, hoy yo soy ocupado Muy bien Bastante Cortante el tipo, ¿no? Siempre De qué hablas Claro Qué tengo que hacer Sí Algo Este está re enviciado Meta a escribir nombres, ¿no? Hasta ahora no se sabe del segundo libro, ¿no? Porque este tipo de Shinigami Tiene un diseño bien loco el bicho este No debo perder el tiempo Hay muchos nombres que escribir en la Death Note Y solo dispongo de cuando llego de la escuela a la hora de acostarme Necesito dormir para rendir y mantenerme a la cabeza de la clase Obviamente no puedo dormirme en clase Además está en el estudio de la escuela nocturna No puedo estar cansado Comenzaría a afectar mi salud ¿Cómo come ahora? Si voy a crear un mundo ideal libre de maldad Entonces necesito administrar mi tiempo O sea que la tiene toda calculada Claro Oye, Light, ¿qué sucede? ¿Por qué se ha cerrado la puerta? Es ahí ¿Qué quieres? ¿Por qué cierra la puerta? Si total no lo ve al... Sí, claro Al bicho este Como es a Shinigami Estudiamos ecuaciones de cuarto grado en matemáticas Lamento interrumpirse que estás estudiando Pero soy la única de la clase que no entiende de esta clase A lo loco estudiando, ¿no? No hay problema En tu lugar yo tendría más cuidado Si alguien más toca la letra que tienes escondida en ese cajón También podría verme ¿Y espera hasta ahora para mencionar ese importante detalle? Maldito Shinigami ¿Qué pasa? ¿Estás... Uh, o sea que si alguien... No es nada ¿De qué es lo que no entiendes? Uh Bueno, creo que todo No entiende nada la minita Uy, se está hablando Uy, ya está la policía ahí como ya metida, ¿no? Están ejecutados tarde o temprano ¿No crees que debemos? No importancia de que sea un criminal o un inocente Hasta donde sea un asesinato Es un asesinato Es un punto para considerar esto como un homicidio ¿Y cómo es que sufrieron un ataque al corazón al mismo tiempo? No es coincidencia, es asesinato ¿Cree que es posible matar simultáneamente a estos... Este es Goku, ¿verdad? ...en diferentes lugares Consideramos esto... Mario Castañeda ...la han llevado a cabo por una gran organización Si esto es una organización No soy el único que sospecha del FDI o de la CIA Lo reto a que repita eso Basta, este no es momento para pelear Necesitamos confirmar que en verdad son homicidios Y no coincidencias ¿Cómo? Las autopsias muestran que en todos los casos La víctima murió de un ataque al corazón Investigar una serie de ataques al corazón No tiene sentido No veo qué más podemos averiguar Ya, o sea que ya se percataron de que alguien está matando Bueno, igual el tipo quería eso, ¿no? Quería matar a todos de un ataque al corazón Para que se den cuenta de que alguien realmente los está matando Le juega en contra, ¿no? Porque ahora toda la policía va a estar bien atenta Este no sé si es pícoro, pero más gruesa la voz, ¿no? Como impostando la voz Mejor de lo mejor, señor Un investigador ¿Pero qué era? ¿De la policía o cómo? Caballeros L ya comenzó la investigación de estos incidentes Watari Ah, ¿quién es él? Ese hombre es la única persona que puede contactar a L Tampoco conocemos su verdadera identidad Por favor, parten silencio L ahora quisiera dirigirse a los delegados Ya había visto la L esa Uh, habla con un modulador de voz O sea, es un super investigador de la policía, pero no lo conocen No sé, es medio sospechoso, ¿no? Justo tiene anotados los que se murieron Pero si cometo un solo error Podría terminar matando a mi propia familia Uh, ¿la quemó? No Uh, me remaría el sabor, boludo O sea, que se tiene que unir todos, digamos ¿Por qué la de Japón en particular? Ya sea que el responsable sea un individuo o un grupo Hay una gran posibilidad de que se hagan Y aún así, si no lo ves, podemos estar seguros de que está en Japón ¿De qué está basado? ¿Por qué? Ah, o sea que Pregunta por qué Japón ¿Cómo se podría presentar la evidencia de ello una vez que confronte directamente a un padre? Una confrontación directa Como sea Quisiera que el cuate Bueno, pero para eso lo tiene que ver en persona, ¿no? O sea, si tiene que encontrar cara A cara con este tipo Iba a decir que tenía llave, pero bueno Intencionalmente dejé la llave en el lugar más obvio que pueden encontrar No es ese el diario cualquiera Sí, así es Creo que una vez que la gente encuentre el diario en el escritorio Va a satisfacer su curiosidad Pero La verdadera llave Es esta Una lapiceta Un objeto cualquiera que esperarías encontrar en un escritorio Un bolígrafo común y corriente Y todo lo que necesites Una birome Esa es la llave Sí Si miras con la atención Encontrarás un pequeño orificio debajo del cajón Solo insertas esto aquí Doble fondo Ah Un fondo falso El diario distraerá a las personas Como cuando guardan droga Pero eso no es todo Aun si alguien descubre que hay una base falsa Y se niplan para que nadie pueda tomar posesión de la Death Note Verás Al insertar el tubo Uh, el 3D impresionante Pero eso es mucho más sospechoso Que escondía el diario Porque no quería que alguien lo viera Me parece una excusa creíble Además Al fin y al cabo Es mi diario He sabido de humanos Que han encontrado Death Note Y su mayor problema Ha sido Dónde esconderlas Pero tú Light Probablemente seas el primero Que lo haya planeado tanto Aunque me parece Que es un diseño Algo arriesgado Y pero puede ser Sospechoso de cualquier cosa Sí ¿Arriesgado? A veces dices cosas muy extrañas Pero yo Todo esto ha sido un riesgo Desde el principio Desde el momento Que obtuve la Death Note Comparado con eso Esto no representa un riesgo Para mí Igual está bueno El diseñito ese Que se mandó Todo se reduce A una elección Prefiero ser ejecutado O limpiar Con un salio en casa Uy Cosas escritas En inglés Uy Con música perturbadora Bueno No sé Yo pienso Que es Medio arriesgado Todo ¿No? Porque si alguien Saca el fondo Y se explota Todo ahí Puede ser Que tenía droga Ahí también Que no sé Uy La gente ¿Quién sospecha? De la policía ¿Sospechan que lo está matando De la cara? Y hay Más personas Que Que obtuvieron La Death Note Eso es interesante Sitios como este Están apareciendo Por toda la red La leyenda de Kira Salvador Suena estupendo Se trata de ti Si El nombre de Kira Significa asesino En inglés Killer No puedo decir Que me agrade mucho Pero Parece que ese Es el nombre Que decidieron darme Al buscar la palabra Kira Aparecen cientos de sitios Como este Los medios Aún no lo han descubierto Aún lo llaman Una sucesión De muertes inexplicables Entre los asesinos Más crueles del mundo Pero la gente Ya se Las personas del mundo Ya sienten que algo Está sucediendo Claro O sea Ya la policía Y la gente normal Ya saben que La gente se está muriendo ¿No? Así son los humanos Río Aunque no es algo Que pasaría en la escuela Digamos que se les pregunta A los alumnos Si una persona mala Merece morir Puedes apostar Que todos darían La respuesta socialmente Aceptable No es correcto Matar a personas Es lo que deben decir Por supuesto Es la respuesta correcta Que da ¿Cierto? Los humanos Siempre trataremos De guardar Las apariencias Cuando estamos en problemas Si es como somos Pero esto es Lo que sentimos En verdad Muchos temen apoyarme Por lo que pensaron Mirá vos Bastante interesante Y cierto ¿Verdad? Donde puedes permanecer En el anonimato El apoyo para Kira Está creciendo Quizá las personas Ahí está El anonimato De internet ¿No? Exacto Alguien está desapareciendo Los humanos Uno Uno Aquellos que no han hecho El mal Apoyan a Kira Porque saben Que no tienen Que temer Mientras que Dos bandos Se están formando Así es como debe ser Es perfecto Todo funciona Qué quilombo Que está armando Boludo La Interpol Uh este es el Y está por fin Sin la La máquina Hablando ¿No? Ahora se lo entienden Bien Ya le dicen Kira A ver Ese tonto Nunca me encontrará Tendrá que conseguir Esto antes Y mientras No Recicópata La cara No existirá evidencia Para condenarme Creo que significa Que atraparme Es absolutamente Imposible Anticite que la policía Se involucraría Y que algo Como esto Sucedería Kira Tengo una buena idea De cuál es tu motivación Y puedo adivinar Que tratas de conseguir Sin embargo Lo que estás haciendo Ahora Es malvado ¿Tú crees Que soy malvado? Soy la justicia Protejo a los inocentes Y los que temen al mal Soy quien se convertirá En el dios del mundo Que todos desean Definitivamente ya Se le fue la cabeza ¿No? Es absolutamente malífico ¿No creen que eres Un tonto El Que tema Esto podría haber sido Más interesante Si hubiera sido Más impedirme Uh, no Acabó Ya tenemos A otra víctima Más ¿Y por qué Lo escribió Con letras normales Y no en japonés? ¿Qué sucede Cuando tratan de traicionar? El mundo entero Está observando Ahora No Se va a morir ahí Boludo En vivo Cinco segundos más Cuatro Tres Dos Está bueno el diseño Del Del Shinigami ¿No? A la mierda Y ahora Lo convierto En un verdadero Asasino Porque mató Un policía ¿O no? Así que ahora Sí Tenía que hacer La prueba Pero nunca imaginé Que en verdad Sucedería Kira Parece que puedes Matar a una persona Sin tener Estar presente No lo creería De no ser Porque lo acabo De presenciar Uy no Uy no Si en verdad Mataste a alguien En el telón Era un argentino Con una inflexión Debo decirte Que era un prisionero Con una inflexión Estaba programada Para hoy Es el marido ¿Qué? No sé Capaz que sí Era un tipo Inocente No No La re cagaron O sea Que el verdadero L Es este El del modulador De voz Que habíamos visto Al principio No Lo está apurando Ahí en vivo Tiene que conocer El nombre No Este es Uy ahí Se lo escuché Re bien Te diré algo Que creo Que encontrarás A pesar De que Esta se anunció Como una Transmisión mundial La verdad Es que Solo estamos Transmitiendo En la región Canto de Japón Pensaba Transmitir Este mensaje En cada región Del mundo Está encontrado Pero parece Que eso Ya no será No No La policía Trató Tu primer Asesinato Como Un silencio Pero la primera De tus víctimas Fue un sospechoso En sin yudo De todos Los criminales Que han muerto Recientemente En el ataque Al corazón El crimen De este Fue por Muchos Menos Además Su crimen Solo fue Recordado En Japón O sea Que tenía Razón De no matar Gente Cerca de él Fue tan Solo un Experimento Lo que Significa Que no Llevas Matando Mucho Tiempo Decidimos Transmitir Encanto Primero Por lo Grande Que es Población Y por Fórmula Te Encontramos Para Serte Completamente Honesto Nunca Pensé Que Las Cosas Resultaran Tan Bien Pero No Pasará Mucho Antes De que Te Pueda Sentenciar A Maté Al menos Que Se Vaya De La Ciudad Probó Que Kira Existe Que Las Muertes Fueron Homicidios Y Que Está Aquí En Japón Lo Dejó Ahí Pasmado Con la Boca Vierta Y Y Cagó Ahora Se Tiene Que Ir Si O Si De La Ciudad En Verdad Vas a Sentenciarme A Muerte Y Pero Igual No Sé Porque Si Acepto Tu Reto L Cada Uno Tiene Que Cazar Al Otro Sin Conocer Su Nombre O Su Rostro Y El Primero Cuya Identidad Se Ha revelado Morirá Los Humanos Son Tan Divertidos Final del Episodio Bueno Bastante Interesante El Segundo Episodio Ya nos Presentaron Ponerle Al Villano De De Esta Parte De La Serie Que Es Este Detective L A ver Si Esto Sigue Si Está Bien Bueno Ya nos Presentaron A lo Que Es El Villano Principal Al Parecer Es Este Detective L Investigador Privado De La Policía Que Va A Hacer Todo Para Encontrarlo Pero La Cosa Es Que Si El Tipo Está Matando Escribiendo Nombres En Un Cuaderno De La Muerte Como Lo Encontras Es Prácticamente Imposible Porque No Deja Huellas Nada Se Mueren Mágicamente Un Ataca Al Corazón No Sé Es Medio Jodido Me Parece Que La Policía No Tiene Chances Pero Ni De Cerca De Capturarlo Lo Lo Único Que Saben Es Dónde Está En La Ciudad Que Está Que Tranquilamente Le Creían Creían Que Era Nivel Mundial Que Hubiera Estado En Algún Otro Lugar Del Mundo Así Que No Sé Si Es Que Habrá Matado Gente De Todo El Mundo Solamente De Japón Si Mató Solamente De Japón Es Un Salame Porque Obviamente Se Se Apañará El Investigador Este Que Le Hizo Frente Ahí En Vivo Y Demostró Que Si Se Puede Matar A La Distancia Pero No Sé Cómo Podrían Hacer Como Para Averiguar Que Realmente Es Esa Persona La Que Está Matando Igual El Tipo Ahí Medio Con El Plan Como Diciendo Bueno Si Alguien Encontraba El Libro De La Muerte Le De De Que Estaba Haciendo La Investigación Ahí Medio Como Que Se Pisa Solo Porque Es Muy Sospechoso Que Estén Escritos Todos Los Nombres Justamente Los Que Murieron Así Que Por Ese Lado Quizás Lo Podrían Correr También Esa Estrategia De Que Se Explote A La Mierda El Libro Este De La Muerte Cuando Abren El Cajón Ese También Es Una Jugada Media Arriesgada Porque Ponerle Que Alguien Quiere Abrir El Cajón Lo Podrían Culpar De Alguna Otra Cosa Creyendo Que Es Medio A Media Jugada Esa Cosa Que Se Armó Ahí Bastante Peligrosa Le Que Hay 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 Más Humanos Que Que Tienen El Libro Este Y Que Se Les Hace Dificultoso Donde Esconderlo No Así Que Hay Varios Libros De La Muerte Dando Vueltas Eso Es Bastante Interesante Por Ahora Ya Tenemos Ahí Al Primero Bueno Es Bastante Entretenido Fue Este Episodio Ahí Bien Bien Locos Ya Nos Presentaron Las Dos Caras De La La Policía investigador este y bueno nuestro protagonista con su Shinigami ahí para adelante que va tirando ahí cositas de atrás si bien parece una mascota más que un aliado va tirando cosas como de fondo cosas bastante interesantes para la trama así que bueno gente muchísimas gracias por ver este capítulo número 2 de Death Note de lo que va hasta el momento así que ya nos estaremos viendo en el próximo episodio un saludo